Bueno amigos, ahora les voy a hacer el test de sonido Voy a usar esta canción que está aquí, que es sin derecho de autor Pero antes les voy a mostrar en qué volumen tengo la bocina Como pueden observar, este es el volumen de entrada Este es el volumen de entrada Sirve para cuando un volumen de algún audio que quieres escuchar está muy fuerte Poderlo disminuir para que no entre distorsionado O por si le falta volumen, también te puedes ayudar Y este es el volumen que estoy usando Voy a ponerlo a la mitad Y así es como tengo el ecualizador Los graves están arriba Los agudos un poquito sin llegar al máximo que vienen siendo los 12.000 kHz Aquí tenemos otros agudos un poco abajo La voz y otro que es parecido al bajo Modo Bluetooth Vamos a hacer la prueba, esperemos que no nos falle el internet Me explico que está fallando La voy a quitar de aquí Los agudos del virus i am the trap king i am the trap king i am the trap king baby como pudieron observar lo tengo a la mitad de volumen en la bocina la bocina dice ser que es de 500 watts rms yo calculo que cuando mucho ha de ser de 250 watts la fuente de poder es de 1500 watts para que no se quede sin energía la fuente de poder es de 500 watts los audífonos para que aprecien los bajos hay que tomar en cuenta que es un cuarto encerrado lo cual amplifica un poco más el bajo bueno amigos creo que es suficiente para hacer la prueba aquí podemos ver que lo más que le llegué a subir fue un poquito más de la mitad nuevamente vamos atrás para que vean el volumen que estoy usando aquí está el volumen lo más que lo pusiste a la mitad y aquí el volumen de entrada si le puse todo volumen vamos a quitar el volumen la apagamos es del modelo bueno amigos espero que haya sido de su agrado y pues los invito a que se sigan suscribiendo a mi canal y activen la campana de notificaciones para que les lleguen los videos como los voy a subir la campana de notificaciones y y y Gracias.